Teucocoprinus brinaumbi. Es una especie de hongo de la familia agarica seae y del orden agaricales. Es común en los trópicos y subtrópicos, pero en climas templados. Frecuentemente se presenta en invernaderos y en los contenedores de plantas. Es una especie que como pueden observar tiene un sombrero de color amarillo con escamas y tiene un anillo y lámina. Si quieren saber más de setas y hongos sigan mi canal. Mi nombre es Feli y me encantan los hongos. Chau.